Y seguimos aquí, al pie del cañón en mi púlpito La Gallega. Y estáis viendo lo que nos preside, ¿eh? Este pedazo de filetazo que nos ha cortado Alberto, ternera de la balmuza, estáis viendo este color, este... Ya no solo color, o sea, esto te habla de la alimentación que tiene la ternera, de cómo vive, de cómo casi hasta cómo sueña. Y con esto podemos hacer mil historias. Tenemos muchísimas recetas castellanas, menos castellanas, más españolas, más alemanas, pero hoy nos vamos a ir hasta Perú. Y vamos a hacer uno de los clásicos peruanos que se llama lomo saltado. Y diréis, joder, si es lomo y tú me vienes aquí con otro filete, pues no pasa nada. Se trata de tener un corte un poquito más grueso para que la carne no nos quede muy seca. Podéis hacerlo con ternera, con ternera de la balmuza, como es el caso, pero no pasa nada. Si en casa tenéis un buen solomillo, de cerdo en este caso me refiero, o tenéis, por ejemplo, una presa, un secreto, con todo ese tipo de carne, siempre y cuando la vayamos a dejar muy jugosa por dentro, no vamos a tener problemas. El ABC del plato, una muy buena carne, cortada un poquito gruesa, y luego muchísimas verduras. Llega el verano, llegan todas esas temperaturas así un poquito más que no nos apetece tantos guisotes, así que tiramos de verdura. Tenemos un poco de zanahoria, tenemos calabacín, unos ajetes, pimiento rojo, pimiento verde, podemos utilizar lo que nos dé la gana. Lo que tengáis por casa, lo que tengáis en la huerta, ahora que está así como de moda tener una huerta en casa, y ser un moderno y el huerto urbano y tal, pues todo perfectamente. Y uno lo veis antes que todavía no se aguantan unos cuantos, pero como os digo, podéis añadir un poco de tomate también, perfectamente. Todo muy cortadito, esta cebolla morada también que es así como muy de toque peruano, todo muy cortadito porque le vamos a dar un golpe muy fuerte de sartén, como si fuera algo así como un wok, le damos un golpecito, vamos reservando las verduras una por una, empezaremos por la carne primero para que dejéis ahí todo ese sabor y se selle, seguiremos con todas las verduras, cada una a su rollo, primero la zanahoria, retiramos zanahoria, luego seguimos por ejemplo con el calabacín, con el pimiento, y luego lo que vamos a hacer es terminar juntándolas. Y juntándolas con ese toque peruano, pero la versión chifa, esa incidencia que tiene allí la cocina china, es el momento hiperfusión del todo, va a llevar un toque de salsa de soja, va a llevar un poquito de jengibre, un poquito de zumo de lima, terminaremos con cilantro y un toque de aceite de oliva virgen extra, que esto, aunque nos vayamos a Perú, aunque estemos por China, yo no me puedo permitir no añadir esta maravilla que tenemos aquí, AQ5, manzanilla cacereña, a Ríos del Duero, hay que vender territorio, terruño, tenemos que apostar por lo nuestro, y además, sobre todo cuando es un espectáculo de aceite como es el caso. Lo que voy a hacer, cortar en trocitos, en tiritas más o menos, bueno, pues como de un centímetro aproximadamente de grosor, en palitos, este super filete que tenemos aquí de ternera de la balmuza, vais por cárnicas muras, le decís, ese quiero, o os dejáis aconsejar por ellos que siempre lo van a hacer muy bien. Habéis visto, hiper sencillo, le damos un golpetazo a la carne, añadimos las verduras una por una, poquito a poco, y luego rematamos estos últimos dos minutitos para que el interior de la carne termine de coger esa temperatura que le falta, añadimos soja, un poco de vino de jerez también, todo eso a vuestro gusto. Se suele añadir picante, normalmente en Perú se añade ají, yo lo que tenía por aquí es un chile, un chile que tampoco no pica mucho, pero bueno, un poquito para adentro, siempre le viene bien. Tenemos que dejar las verduras un poquito al dente todavía, que no estén, bueno, que conserven un poquito el color, y que conserven sobre todo un poco la mordida. Hay otra versión que se llama también aeropuerto, que es otro plato diferente, pero bueno, conserva algo parecido, y ese llevaría también un poco de arroz blanco, pero bueno, como os digo, siempre aquí un poquito de, a vuestro gusto. Me llevo también ajetes, este ajete tierno que a mí me encanta, y lo interesante de esto es este juguillo que va impregnando las verduras, que como os digo, tiene ese vino de Jerez, tiene sobre todo el punto de la salsa de soja, que las va a dejar así como muy jugositas, se le va a quedar adherida a su piel, y cuando lo estemos comiendo no vamos a tener la sensación de sequedad para nada. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí arriba también algún trocito más de carne, porque al fin y al cabo esto es un lomo saltado, o una espaldilla saltada. Lo he añadido, le vamos a poner un poquito más de cilantro por aquí, al que no le guste, que ya sabéis que es una hierba así un poco rara, que no se lo ponga. Un poquito también del propio ajete, perdón, de la cebolleta en verde, se lo pondríamos, la cebolla morada que normalmente se añade aquí, nosotros la vamos a poner en crudo, para hacerlo un poco más fresco también, como más de verano, un pelín más de este chile para los viciosos del picante, como yo. Esto está siendo un batiburrillo, la gente dirá, ojo, y está poniendo aquí de todo. Bueno, pues esto tiene su sentido. Cuando nos llega a la mesa, le añadimos unas gotitas de zumo de lima para bajar la sensación de picante, y dejamos otra por aquí, para el que quiera. Como os decía, esto hay que rematarlo con la última gota de aceite de oliva virgen extra, que esto en Perú creo que no lo van a entender mucho, pero a mí me da exactamente igual. Un buen aceite, una gran ternera, ternera de la balmuza en cárnicas mulas, vegetales que podéis encontrar en cualquier sitio, pero que sean de calidad, sobre todo en verano ahora, que hay muy buena verdura, aprovechad la verdura porque es, además, como dicen por ahí, la pura salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!